Añenilla Pacheco trata de levantar el centro hacia el avioncito Richard Blanco, la pelota pasa en las manos de Giancarlo Esquiavone que es aplaudido por el público porque sacó el gol que le daba la ventaja a Mineros de Guayana, es el protagonista de este partido Giancarlo Esquiavone. Esta jugada de Richard Blanco, el avioncito, que la sacó Giancarlo Esquiavone, una jugada para mí de la jornada, Robert Dama. ¿Qué gran arquero es Giancarlo Esquiavone? ¿Dónde le llegó esta jugada, este cabezazo por parte del avioncito Richard Blanco? La pelota la pasó, le levantó el centro Bañenilla Pacheco al ángulo superior derecho. Exacto, y Giancarlo Esquiavone con manera espectacular está siendo el protagonista de este partido, ha sacado los balones y ha repelido el ataque. En todas tus horas se siente fresca y divertida. Noventa y cinco punto siete B Latina, en cualquier lugar Latina Latina